¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí Uta2000. Continuamos con esta vídeo guía de trofeos de Metal Gear Solid 4. En esta ocasión os voy a mostraros cómo desbloquearos el trofeo Eres Bueno, trofeo de plata, que dice que debemos de dejarnos pesar por Ocelot durante la batalla final. Como veis estamos en esa batalla final entre Liquid Ocelot y Snake. Y si os habéis dado cuenta, durante la batalla, aquí lo estoy viendo, arriba nos ponen la vida de los personajes y el nombre, que va cambiando. Aparte de la música, como veis, de Metal Gear Solid 1 en esta ocasión, arriba veis son las barras, como teníamos la vida en Metal Gear Solid 1. Como veis esto cambia cuando llega una pequeña escena, lo vais a ver, y se ponen las barras y los nombres de Metal Gear Solid 2. Y la música cambia a música de Metal Gear Solid 2. Bien, seguimos con... durante la batalla. Como hemos visto hemos pasado, digamos, por Metal Gear 1 y Metal Gear 2. Bien, pues llegamos ahora a lo que verdaderamente nos interesa, que es durante la batalla. Ahora, ahí veis, Liquid saluda como Ocelot, digamos. Y ahí veis los nombres y la vida recuerda a como estaba en Metal Gear Solid 3. Y la música empieza a sonar la canción Snake Eater de Metal Gear Solid 3. Bien, pues durante este momento es donde tenemos que dejarnos un poco que Ocelot nos dé, ¿vale? Que nos golpee, intentar no darle mucho. Pues estoy viendo, y en un momento de la pelea... Tenéis que dejar que nos golpee, que nos dé. En un momento de la pelea lo vais a ver ahora. Ocelot, y vendrá por nosotros, diciendo... Toma esta, aquí lo tenéis. Ahora nos agarra. Bien, pues ahora no tenéis que tocar nada, ¿vale? Veis que dice que movemos el joystick izquierdo. Nada, vosotros no deis nada. Entonces él nos pesará. Y salta el trofeo. Trofeo de plata. Trofeo Eres Bueno. Que se consigue así, de esta forma. Muy sencillo, muy fácil, realmente. Bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a Me Gusta, comentar. Suscribirse al que no lo esté. Y nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!